¿Qué es el partido de Las Palmas? Por empuje nosotros al final hemos conseguido empatar. El empate, lo creo yo también justo, pero es que el mal juego se ha visto del deportivo. ¿Qué es el que nos interesa? Hombre, evidentemente nosotros queremos siempre llevar la batuta de juego, tanto fuera como en casa. Creo que quizás en el primer tiempo pudimos haber hecho mucho más daño. Ellos nos adaptaron muy bien a nuestro sistema y nos faltó quizás dar un paso adelante en la primera parte. Luego la segunda, bueno, con el gol te cambia un poquito todos los esquemas y quizás tiramos más de corazón que de cabeza. Pero como te decía antes, partido entre dos rivales de la zona alta, con mucho respeto y nada. Un puntito que no íbamos para casa, que he visto cómo fue el partido, no es malo. ¿Y con mucho? ¿Qué era caso, sí? Mucha calentura, muchos nervios. Sí, bueno, son partidos bonitos también, ¿no? De esto que hay tensión y, mira, es fútbol. Cuando juegas contra un rival directo, pues siempre tienes esa tensión ya durante toda la semana y al final, pues por jugadas aisladas salen así. La verdad es que el árbitro ha llevado muy bien el partido, porque ha habido bastantes faltas, bastantes patadas, pero bueno, ha dejado jugar cuando podía y cuando no ha cortado. La verdad es que, bueno, desde aquí lo diré enhorabuena, que se hablan mucho de los árbitros y ha estado muy bien. En cualquier caso, resultado xusto, ¿no? Porque salir de aquí de Valleiro, pues sería xusto. Sí, yo penso que sí, que ven dos xogos dos equipos, muy parellos. Nos tivemos incluso más acercamientos o seo área, salvo o final, que les pudieron matar o partido, pero bueno, no ofixeron en nos con empuche hasta o final. Y esa celebración que tuvisteis, Dani, pues ejemplifica un poco lo que significa este punto, ¿no? Ante un rival directo, la manera de celebrarlo igual hace vestuario también, ¿no? Sí, evidentemente, ganar partidos al final, bueno, empatar en este caso, pues, bueno, te da un plus de alegría. Pero bueno, tenemos que analizar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Sin más, tampoco tenemos que centrarnos solo en que hemos empatado en el último minuto, porque, bueno, simplificar todo demasiado. Vale, chicos. A suerte. Ese golpe, ¿qué pasó y cómo estás? Nada, bien, bien. Al principio te quedas un poquito mareado porque fue un buen codazo. Y bueno, ahora la verdad que bien. Al final estás en el partido y quieres entrar y hasta ahora dice que me cogerán puntos, pero estoy bien. Bueno, vaya brecha, ¿no? Es muy aparatosa. ¿Te coseron o algo? ¿Van te coser ahora? No, ahora me dice que puede que me cojan algún punto cuando me duje, que todavía no he ido a ducharme. Y nada, pero estoy bien, estoy bien y ya está. Cosas del fútbol. ¿Sensaciones delísimo, especiales de partido para ti? No sé, contamos qué juego de lucha. Sí, un poco especial. Saber cuánto que estás aquí, has estado muchos años aquí. La verdad que sí, que parece que no, pero es algo especial. Pero bueno, yo creo que el partido ha sido igualado. Es verdad que ellos en la segunda parte, nosotros ya después del gol de ellos nos fuimos arriba y tuvieron alguna contra, pero nosotros con muchas llegadas y al final intentándolo hasta el final, creo que el empate ha sido justo. Más allá de lo que fue el partido, ¿cómo sabe eso de marcar el otro partido? Pues bueno, bien, esto es así. Hemos insistido con llegadas, intentándolo hasta el último segundo. Este año alguna vez nos ha pasado a nosotros al contrario y ahora nos toca a nosotros. Pues hay que siempre insistir hasta el final y es lo que hemos hecho. ¿Y cómo viste tú esos últimos minutos también de nervios, de problemas, de comentarios, de críticas, de palabras más altas que otras? Bueno, pues son cosas del fútbol, dos equipos que somos fuertes en la categoría, que tenemos un objetivo. Y además allá de eso, pues terminas partido y todo queda en nada, pero bueno, es lo que hay, la tensión de estos partidos tan igualados. ¿Entendías? ¿Crees que son justos que estuviste tantos años aquí y te recuerdan de esa forma? ¿O lo ves, insistimos, que es el fútbol? Bueno, pues sería, seguro que son algunos me apoyan, muchos mensajes de agradecimientos y otros no, pero bueno, no se los tengo en cuenta. Bueno, empate al final ante un rival directo, ¿se puede dar por bueno después de lo visto? ¿Os queréis algo más? ¿Cómo lo analizáis? Bueno, pues la primera parte, pues la verdad que nosotros creo que tuvimos más control, quizás podíamos haber hecho mucho más daño. Y la segunda parte, verdad que ellos después de un gran gol, nosotros intentamos ir arriba y en alguna contra pudieron hacernos el segundo, pero nosotros a base de insistir, intentar llevar el balón a banda por el medio, al final esa insistencia nos dio fruto en el último segundo. ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes ahí todas las cejas reventadas? Bueno, pues nada, tuve un salto con el chino, con Araújo, que me dio un cuadazo, pero nada, no se lo tengo en cuenta, ha sido cosas del fútbol. Bueno, pero tienes sangre, ¿no? Bastante. Sí, nada, ahora me dicen que me pondrán algún puntillo aquí en el pómulo, pero bueno, cosas del fútbol. ¿Cómo te has sentido? Porque la verdad que yo personalmente no comparto los pitos porque tú no has hecho nada malo para que te pitaran, ¿no? La verdad que no lo entiendo. No, sí, es verdad que una parte de la afición pues se han escuchado esos pitos, pero bueno, no se los tengo en cuenta, yo he sido muy profesional aquí y la verdad que he recibido muchísimos mensajes de bienvenida, así que me quedo con esa parte de la gente que me quiere mucho aquí. ¿Te sentiste raro cuando recuerdo esto? Bueno, es verdad que entras aquí y te sientes un poco raro siempre yendo a calentar a la misma zona, muchos años y al mismo vestuario, pero bueno, muy bonito y la verdad que le deseo también lo mejor a la Unión Deportiva. Es difícil ganar aquí, ¿eh? Partido complicado porque las palmas en la casa es complicado. Sí, la segunda división cuando vas fuera de casa es muy complicado y ya te digo, a base de insistir mucho, pues al final nos hemos llevado a ese puntito que la verdad que nos ha venido de mi bien, tal y como se puso el partido en la segunda parte. Vale, señores. Bueno, Vicente, primero que nada, ¿cómo te has encontrado? Bien, la verdad que el calentamiento rarísimo, muy raro todo, porque bueno, cambiarme aquí y al otro lado calentar, pero bueno, yo creo que desde el primer minuto me han salido un par de jugadas bien, ya me he centrado en jugar y bueno, estar tranquilo y al final, por lo menos yo creo que he hecho un buen partido y contento porque el equipo ha puntuado en un campo donde sabemos que poca gente va a puntuar. ¿Hubo momentos que se te vio como el mejor Vicente que recordamos aquí? ¿Tres, con ganas? Yo ganas he tenido siempre, he estado momentos desacertados, otros más acertados y es verdad que aquí me encuentro muy bien, me siento muy importante tanto para mis compañeros como para el míster y al final eso yo creo que ayuda bastante, ¿no? ¿Encontro que es el partido? Partido raro, ¿no? En un momento donde ustedes han dominado, parece que iba a llegar el gol de ustedes, después llega el gol de las palmas. Sí, sabíamos que iba a ser un partido así, al final es muy complicado jugar aquí, las palmas tienen equipazos, por mucho que parezca que no, que no tienen tanto protagonismo con balón, son muy buenos y sabíamos que va a haber momentos que íbamos a sufrir, luego yo creo que cuando estaba el partido más tranquilo por los dos lados, meten un golazo y cambian un poco todo. Sí, al final ha sido un partido en el que habéis perdonado los dos, vosotros en la primera parte, ellos en la segunda y lo habéis celebrado así como si fueran reyes de ellos. Bueno, es verdad, yo creo que al final cuando mejor ha estado un equipo y otro han venido goles al revés, yo creo que también es un premio por la insistencia nuestra, que hemos, sobre toda la primera parte, insistido mucho en intentar meter gol y bueno, muy contentos porque sabemos que esto es un campo muy difícil, muy complicado y al final yo creo que si somos ahora capaces de ganar en casa de lo que vamos a hacer buenos este punto, porque nos dejamos a un rival directo un poquito más atrás. Ahora está claro que a todos nos gustaría estar arriba, pero yo creo que sinceramente es anecdótico, porque hasta el final esto va a ser muy largo, está todo en un pañuelo, no sé, intentar llegar con opciones al tramo final de ascenso directo y ahí ver si somos capaces de marcar la diferencia como equipo que tenemos y poder ascender directo, pero bueno, estamos hablando de mayo, junio, ahora hay que ir día a día, ir colocándonos bien, seguir con las buenas sensaciones y ir viendo dónde nos va colocando la competición. Cuando se montó la carajera ahí en el campo, Vicente, me imagino que tú dirías, yo me quedo aquí en margen, yo soy de los dos, a mí que no me mando a mí de registrar. Nada, yo me alejo, se peleen ellos, que yo tengo bastante con los míos, pero bueno, la anécdota no, al final creo que hacerlo todo y al final no sé, lo que pasa en los partidos, tú seas como este. Bueno, señores. Gracias.